Un año y después a un millonario y me vine a Barranquilla seis meses. Después que te dio una hepatitis. Sí, yo vine con hepatitis, además en el hotel de Quendama fue a echarme contra todo y yo le dije que tenía una hepatitis, que no me había todavía curado, me dijo no, pero ya te recuperás. Y ahí conocí a... Y vine acá y no me curé seis meses y cuando fui al Uruguay, que jugué en Danubio en el 75, yo empecé a sentir que este lugar aquí tenía algo. Te llamaba. Yo decía, pucha, Barranquilla no sé qué hay, pero ahí hay. Y volví, me tocó volver en el 75, con el amigo aquí, toda la banda. Y ahí empecé a tomarle el sabor al Uruguay, a la ciudad, a Barranquilla. No, y Silva era capo en esa época. No, vivimos cosas muy lindas. No, y la historia de Silva es que jugó como defensa, llegó a Colombia como defensa, fue volante y terminó siendo botín de oro. Oye, Silva Pacheco vino a Colombia como defensa, ¿sí o no, Nelson? Sí, efectivamente, yo llegué como medio campista. ¿Y fuiste defensa también? Yo fui defensa y un día en un partido, Quindío, Bucaramanga, Ricardo el Tanque Ruiz, un argentino que jugó en la época del Dorado, vino un partido contra Bucaramanga y me dice, Nelson, dice, ¿te animás a jugar del centro delantero? Y yo, claro que juego. Ganamos 4 a 1 y hice los 4 goles. Bueno, ahí comienzo la baila. Nelson, y tú todavía no has logrado influir decididamente en Julio para que tome como base definitivamente Barranquilla. No, sí, es lo que le digo todos los días, que se venga para acá. Lo necesitamos acá en Barranquilla. Vamos a potejar aquí la baila. ¿Y Julio qué dice? ¿Qué le gusta Medellín? ¿Qué le gusta acá? No, 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 no. ¿Qué le gusta Montevideo? Lo que sí te puedo garantizar es que Julio es tan barranquillero como yo. Yo no, yo a mí Medellín lo reconozco una gran ciudad, Bogotá es la capital, pero yo en Tunja, maravilloso para vivir, la gente aquí. Pero aquí los matices que tiene Barranquilla, la gente de acá, de la costa, es más, no solo Barranquilla, toda la costa. Yo voy a donde sea, y lo que representa al Junior, el Junior tiene un poder de convocatoria de la Guajira, ¿hasta dónde va? ¿A dónde termina eso? Hasta allá para Caucasia, en la montera, en la montería, para Córdoba, para aquellos lados. Entonces, donde uno va es Junior, y lo conocen a uno y lo reconoce, y la gente le quiere brindar siempre cariño. Ahí como, como... Pero a Julio lo relacionan más con Junior que con cualquier otro equipo. Claro, pero profesor, profesor, eso que usted siente por Junior lo llevó usted un día, que yo sé que no fue mamadera de gallo. Usted se lo dijo seriamente al mono Correa. Usted le dijo que usted aspiraba algún día a ser presidente de Junior. Y cuando uno escucha a Julio Gometaña, hablando de la estructuración de toda la parte organizacional, del material humano, lo que Junior tiene ahí en esa cantera, inexplotada, usted sigue contemplando esa posibilidad. O sea, si a usted le llegara a ofrecer los dueños, toda la presidencia... ¿Sabe cómo digo? Correa, yo sigo, campeón como jugador, campeón como técnico, necesito ser campeón como presidente. ¿Sabe cómo le habrá molestado? No, no lo reconoce a Julio. No, fue a ser ríe. ¿Y Antonio tampoco? No, pero usted imagina, y Antonio, director deportivo. No, no, no. No los ha visto. No, no, no. No los ha visto. Ni a Toño ni a Juan. Sí, sí los ha visto, con toda seguridad. No, no puede ser que Gometaña maneja los mismos cosas. Y estamos en la esquina. Toño sabe que Gometaña. No, pero... ¿Cuándo viniste? Pero a ver, a ver, a ver. Hay una cosa que es esta. Han sido muchas personas, personalidades aquí de la ciudad, han sido presidentes del equipo. Bueno, personas que son administrativamente muy preparadas en varios temas, pero en fútbol no. Entonces, ¿por qué alguien que es del fútbol no puede ser presidente, asesorado, en el tema administrativo, resuelven otras personas? Es decir, que el tema de ser presidente, igual que el presidente de la República, yo con todo respeto no creo que sepa de todo. Sabrá mucho de algunas cosas y tiene sus asesores. Correcto. Un presidente de club que es administrativo más que nada, puede ser presidente y no saber mucho de fútbol, pero también tendrá sus asesores con quienes conversan. Y le dicen, mire, vaya por aquí, vaya por allá, contrate aquí, contrate allá. O sea que yo no... No, lo que pasa es que tendría que hablar con Antonio, con Arturo, con los muchachos jóvenes que también querrán ser presidente. Sí, 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 entonces... O sea que me falta que yo venga a meterme en el medio para ser presidente. No, pero es que la gente de fútbol es la que tiene que llegar a esos cargos. Fíjense cómo se preparó. Michel Platini es el técnico de la UEFA. ¿El UEFA? El presidente de la UEFA. Yo creo que hay que trabajar en equipo. Es decir, cada uno somos fuertes en unas cosas y débiles en otras. Pero lo importante es juntar las personas que puedan estar al frente de una institución y trabajar como se trabaja. Hay gente que sabe de administración, el otro sabe de finanza, de economía. Marín, deja hablar a Julio. Ya viene con tu maldad. Yo te conozco. ¡Ja, ja, ja! ¡Lástima! Bueno, es que... Hablar con Julio Comestalla, hablar con Silva... Yo quería preguntarle al profesor Silva Pacheco, que nos acompaña aquí, porque cuando Julio Comestalla llega en el año 75 con Silva Pacheco, ya Silva llega aquí, es capo aquí, es capo. Pero yo comenzaba con el campeón Edgar Perea en el año 75. Sí, linda pareja. En Caracol, cuando esa vaina se oía, mono. ¡Uy, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya no existe esa vaina. Y resulta que Silva vivió y ha vivido, por eso se quedó en la ciudad, porque todo ama Barranquilla, Silva Pacheco. Pero, profesor, le pregunto lo mismo, haciendo un parangón. El momento más difícil para usted fue aquel cuando el campeón decía que no le iba a decir Silva Pacheco, sino el número 9, y usted se zampó el 99 en la camiseta. Eso fue por allá en el año 74. Sí, señor. Que fuimos nosotros a jugar un partido contra América de Cali a Cali, perdimos 1 a 0, y al otro día llegó Edgar Perea a Barranquilla, y las barbaridades más grandes que había escuchado, yo a un periodista se la escuché a Edgar Perea ese día. Y dijo, y resulta que yo hablo con los compañeros y le digo a los compañeros que no podíamos permitir eso. Y me vetó Edgar Perea, y no me nombraba más como Nelson Silva Pacheco. Porque le contaba. El número 9. Ah, no, lo volveteó un compañero. Ah, claro, claro, yo sé quién lo volveteó, yo sé quién lo volveteó también. Entonces llegó y me decía el número 9. Entonces yo salía el primer tiempo con el número 14, y en el segundo tiempo salía con el número 34. Y entonces se equivocaba y decía, el número 14, no, Silva Pacheco, perdón, yo a ese señor no lo nombro. Estuvo durante todo un año, y peleaba solo a veces porque se equivocaba. Pero vos te acordás que no podías hacer goles vos. No, no, sí. No, varios partidos pasaste que no hacía goles. Que no hacía goles. Y después empezaste a meter goles y él se arregló y se quedó. Ahora ve que mete goles ahora. No, y cada vez que hacía un gol. ¿Dónde está? ¡Se metió! ¡Qué maravilla! Campeón, 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 aquí están Julio Gómez Aña y Silva Pacheco. ¡Qué maravilla! Bueno, conseguimos aquí el campeón, 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 campeón. Sí, pero fue un momento muy difícil. Un momento difícil. Porque usted figura. Pero cuando yo empiezo a hacer goles fue cuando empecé a gozar yo. Ajá. Porque yo hacía el gol allá en el 72 y me venía donde estaba el tramitiendo y le gritaba los goles. Claro. Y le tiraban Coca-Cola, pan de bono. Todo lo que tenía en la mano se lo tiraba a Edgar. Sí. Y así pasó como cuatro o cinco meses hasta que un día dijo Edgar Pérez. Dijo a mi gran amigo Nelson Silva Pacheco. ¡Caballero! ¡Mi gran amigo! ¡Le quiero dar un abrazo! Y fuimos, encontramos y hasta ahí llegó todo el problema con Edgar. Era un pantelero, pan de bono. Sí, sí. Porque Silva hizo la llave con un... No, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Edgar fue un gran periodista, es un gran periodista, gran narrador. Como narrador en Sudamérica yo creo que no haya... No. En su buena época de él, muy poco. Es increíble. Ya en los comentarios él se metía mucho con el jugador en su vida privada y eso. Pero para mí fue un gran periodista. Los carboneaban, profesor Silva. Sí, sí, sí. Los carboneaban. Tú tuvieras un problema con... El león del medio campo, Julito Belino Comezaña, jugando con 20 puntos de sutura, con el brazo partido, con el tabique partido. Esa es la clase de jugadores caballeros que se necesita aquí. Como el león del medio campo, Julito Comezaña. Julio, ¿cómo estamos, mi querido Julio? Muy bien. Yo he tenido... Encontró... Ahora hace poco... El último encontró un agarrero. Ahora hace poco nos... Nos acomodamos. Este... El último fue en el 2000... Cuando vine para el descenso. Ajá, en el 2008. ¿Cómo? ¿Cómo traen este tipo o algo? Alguien me dijo por ahí. ¿Qué van a traer este cara? Yo un día me lo encontré frente a Telecaribe y paró el carro él en la mitad de la calle. Y se abrazó. A las 10 de la mañana, ¿no? Y yo ahí, al lado de unos vendedores. ¡Julito! No sé cuánto. Y ya me habían dicho a mí que él me había... ¡Levantado! Y me di cuenta porque la gente empezaba a gritar. ¡Joder, Julio! Pero siempre tuvimos una relación... Bueno, y peleamos. Y este... Él dijo varias cosas. De odios y de amores. Y yo hice la historia famosa... Es un personaje. Yo hice la historia famosa del Rockweiler. ¿Se acuerdan de ustedes? Ah, del perro del Rockweiler. Claro, claro. Claro. Recuérdala a la gente, Julio. No, pues yo... Alguien me dijo algo y yo no... Yo dije que... Que yo tenía... Había tenido un Rockweiler. Que le daba de comer, lo bañaba, lo cuidaba, lo acariciaba. Y un día me mordió, casi me arranca el dedo. Que además es cierta la historia, ¿no? Y le zampate una patada. Y entonces... El perro era de Alejandro. Entonces... No era de Alejandro el perro. Yo hablé... Vine un veterinario un día que estaba enfermo y me dijo que había que sacrificarlos. Sacrificarlos. Y yo dije, no, dejé que se muera solo. ¡Ah! Para que sufra. Para que sufra. Entonces todo el mundo empezó a asociar a esto con una pelea mía con Edgar. Y yo me río mucho porque el Edgar me veo... ¿Sabes cómo es Edgar? Y después la abraza a uno en la calle. Y hace poquito hablé con él, incluso cuando le hicieron el homenaje. Lo llamé. Y le dije lo que siento realmente. Que me parecía que era lo más justo. Que había sido... Y es un grande. Es un grande. Te está escuchando a través de la web. www.emisueradavuelacosta.net. Campeón. Hablando Julio. Recordando la época del Rockweiler. Es un grande. Es un grande de verdad. Y fue muy importante para nosotros porque él movía masas. El día del año 93, me acuerdo que vino al vestuario y me dijo en el vestuario. Habiéndote. Estaba la policía y todo ahí que por favor que me dijo encárguense ustedes en la cancha que yo me encargo afuera. Para eso estaba. Y después yo que escuché la grabación y todo. La primera jugada nomás empezó. La empezaste, ratero. Pero vos sabes que él... Pero esa es la época del Romelio. Edgar. En el 93. Ah, en el 93. Edgar llegó un momento que decía. Juega Junior contra el Quindío. Ustedes ganan este partido de hoy. Y con el Quindío pueden entrar 3.000 personas. Yo me comprometo a que entren 7.000 personas. Y metí en las 7.000 personas. Claro. Era impresionante. Le empezaba a hacer una publicidad al partido tremenda. Pero todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Pero que estamos aquí con Julio Bómezcaña y Ciro Pacheco. Y encontramos una similitud. Lo de las garra uruguaya. Que siempre le gustó mucho al barranquillero. No, lo que pasa es que yo digo, volvemos a otras épocas. No había televisión, no se veían las cosas que pasaban. Pasaban muchas cosas en una cancha. Pero los árbitros eran manejadores de la cosa. Me acuerdo del chileno Canesa. Mario Canesa. Era hincha de mi horario. De Delgado. Henry Agudelo. Agudelo. Aristizabal. Por eso. Sierra. Octavio. Es que no había manera. Primero que los jugadores éramos mayores. Ya teníamos jugadores. Uno mira la foto de esas épocas. Y ve lo físico de los jugadores. La cara. Y hoy ve. Todos los muchachitos jovencitos. Una generación. Juegan a los 19 años en primera edición. O sea, que a todos eran de 28 y 30. Eso había que andar para ser titular de un equipo de esos. Claro. Y entonces los árbitros lo mismo. Yo, por ejemplo, el chato Velázquez. Yo era feliz cuando nos pitaba de visitante. Porque la tribuna se la agarraba con el chato de local. Y el chato le iba en contra al local. Sí. Y a mí. Yo a la contraria. Y así se ponía como un perro rabioso. Así terrible. Entonces esos árbitros uno ya. Y uno hablaba con ellos. Y yo muchas veces decía. Dejame un par de jugadas fuertes de entrada. No, no, no. Pero sin pelota no. Con pelota. Es decir, no vas a pegar una patada. Andá con la pelota. Entonces uno aguantaba. Pero los tipos manejaban. No más, ¿eh? Mirá que te va a azar. Yo le doy una pregunta a Nelson. Nelson, pasa la historia por ser el hombre que marcó el gol Mii de Junior. Nelson, tú la metiste con la mano. No, no, no. Porque dicen que tú metiste con la mano. No, no, no. Yo hice un gol con la mano. No, pero ese no fue el gol Mii. No, no, no. Ese no fue el gol Mii. Acá en el estadio Romelio Martín en un partido contra el Deportivo Cali. Ajá. Con Cali. Que era la época en que se llenaba. Claro, claro. Era super clásico. Con Cali. El primer partido que jugaba Kreiser con el Deportivo Cali, el brasileño. Que se había ido de Junior. Se había ido de Junior. Y yo, con Junior, vamos perdiendo un a cero. Levanta en un centro. Pedro Antonio Sapa, el arquero. Y salto con Pedro Antonio y veo que me gana. Y cuando veo que me gana, le meto el manotazo. Gol. Y se la hago por encima del... Y salgo gritando. Y todos los jugadores detrás del... Y cuando van a moverme, dice el Chato Velázquez, no sea sinvergüenza. Dice, lo hiciste con la mano. Digo, ¿cómo te vas a creer eso? Bueno. Lo que pasa es que el traslado... Correa, mira. El traslado de Junior al Metropolitano significó, como hoy en día, un cambio total. Corre. Duró un poco de tiempo sin poder ganar. Sí, sí. Claro, porque vos... Lo del Romelio era una cosa muy especial. Y ahí había muchas cosas que hacían a que todo eso así. La gente, el entorno, el periodismo. Era una caldera del diálogo que no podía salir de una encerrona era. No podía pasar la mitad de la cancha. Corre. Pero, pero, cuando pasaron, el equipo pasó al Metropolitano, había que jugar de otra manera. Esa es otra historia. La cancha, la tribuna no está pegada, está separada. El espacio parece más grande. Los rivales juegan con más comodidad. Es otro entorno. Es un estadio de fútbol de otro nivel. Fútbol grande. Nosotros estamos acostumbrados a esa encerrona ahí adentro. Y ahí sabíamos que morían. Ahora cuando vas al Metropolitano, no sabés si mueren. Es muy distinto. Provecer Comensaña. El haber tenido usted como entrenador a dos ídolos de la afición de Barranquilla. El pibe Valderrama y Giovanni Hernández. Porque yo fui un acérrimo crítico de Giovanni, pero reconozco que ese primer año y medio fue fantástico de Giovanni Hernández. Fue un privilegio de los que usted ha tenido como técnico, tener ese par de maestros. Yo, son distintos. Yo, el pibe, siempre quiero resumir, no como jugador, sino como ser humano, digo, lo más importante de Carlos que es un tipo auténtico. Hay gente con dobleces. Al pibe no le sirve que uno lo manosee, ni que le ande con que te quiero y porque te quiero, cuidado con esto. No, no. Hay que ser directo. Él es un tipo auténtico. Carlos, en sus arranques primarios a veces, en sus enojos o en su forma de razonar a su manera, es un comandante. Carlos ha sido un comandante y hoy sigue siendo un hombre que a pesar que pasan los años y no hace nada de fútbol, sin embargo, cada vez tiene... Yo, a veces digo, ¿al pibe no lo viste? Me preguntan, ¿no viste al pibe? ¡Uh! Lo veo diez veces por día en la televisión, en todos lados lo veo. Me lo he encontrado en Sudáfrica, a ti. Es decir, él fue un comandante, un líder importante para el equipo. Giovanni era otro tipo de personalidad, era de Giovanni. A Giovanni había que mostrarle lo que era él, todo eso. Carlos era un tipo convencido de todo lo que él tiene. Y más de lo que tiene. Entonces él lo exponía. Giovanni, cuando yo llegué aquí, me acuerdo que iban seis, siete fechas, y todo el mundo estaba en contra con él, tuve una conversación muy linda, donde él me explicó lo que estaba pasando, estaba muy angustiado, y yo le dije, pero vos no te podés angustiar. Vos tenés un contrato así y así, ganás una determinada suma de dinero muy importante, y vos tenés que responder. La gente está esperando por vos. La gente espera mucho de vos, y el equipo te necesita, y yo te necesito, y la gente espera de mí también. Entonces, en vez de sentirte como víctima de una situación, vos tenés que ser el victimario. Vos tenés que meterte cuchillo entre los dientes aquí, sacar al frente. Y sinceramente le digo, yo el mejor Giovanni Hernández que vi en el fútbol, fue el que tuvimos nosotros, yo por lo menos 2008-2009, fue el mejor Giovanni Hernández que yo vi. Porque era un jugador, Giovanni sabe cómo se juega de arquero, sabe cómo se juega de lateral, sabe todo eso. Y él en la cancha lo exponía, yo muchas veces lo vi metiendo un relevo a un lateral, meter un pelotazo y el lateral salir, y él a la vuelta venir y saber retardar el juego, perfilarse. Es decir, que pueda hacerlo muy bien o regular, no sé, pero él sabe cómo se juega en cada posición. Es un jugador que tiene una lectura de juego, que tiene una inteligencia y una velocidad de frecuencia de paso. Acuérdense que él mueve las piernas con una gran velocidad, juega un toque o dos toques o hace un enganche, un giro. Es un jugador, fue un jugador para mí excepcional el que yo tuve. Ya después, yo creo con todo respeto que él cometió un error, él debió quedarse aquí. Aquí tenía el amor y el cariño de la gente, y cambiar a esa altura de la carrera no es fácil. Cambiar a los 36 años... Sí, ya tiene 38. Si yo tengo todo ganado aquí, y que me dan un año de contrato, y bueno, deme dos, pero me da menos, pero me da dos. Es decir, yo pienso que... ¿Se equivocó? De pronto sí, o faltó de pronto arrimárselo y decirle, mirá, cerrá tu carrera aquí que la gente te quiere. Sí, bueno, profe, perdónenme que le interrumpa, pero es que ya se nos está acabando el tiempo, porque ya le faltan seis minutos para las tres de la tarde. No hemos pasado cuñas ni nada, porque esta vaina se oye, y había que dedicar este programa especial aquí con Julio Comensaña y el profesor Nelson Silva Pacheco, porque la gente estaba expectante, lo habíamos anunciado hace día. Sí, pero yo no voy a permitir que el profesor Julio Comensaña se vaya sin antes hacerle una pregunta, sobre un jugador que hay una tremenda... Pregunta pringamosera, amor. No, pringamosera, vea, no hay ni malas ni buenas preguntas, hay buenas o malas respuestas. El tema, no hay malas preguntas, hay malas respuestas, o buenas. Hay mala baila, profesor Comensaña. El tema, no, no, pero esta no hay nada, no hay nada malo que baila el doctor Marín. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estará sucediendo? Porque hay una gran expectativa en torno a Teófilo Gutiérrez. O sea, inclusive usted estuvo tentado de llevarlo para el Deportivo Cali, y una serie de situaciones, pero ¿cuál puede ser la realidad? O sea, usted que lo tuvo, que lo dirigió, y que inclusive se atrevió a decir el mejor centro delantero que hay en Colombia, se llama Teófilo Gutiérrez. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está mal manejado? ¿Qué puede estar sucediendo con Teófilo? Yo estuve con Teófilo en la selección, y Teófilo, es decir, yo, lógicamente, todos cambiamos. Teófilo no era ya el mismo que yo conocí en el junio. Cuando usted dice que era el mismo, ¿a qué serviera? ¿Era más sencillo y después estaba más agrandado? No, su vida, no, yo no me atrevo a decir agrandado, sencillo, yo creo que su vida cambió totalmente en diferentes temas, yo no sé qué ha pasado, no conozco su entorno además, yo no he tenido, él siempre me ha saludado bien, con cariño, profe, tal, pero uno quien le ha dado un abrazo a una persona y ha compartido en su crecimiento, uno enseguida nota que algo hay, algo está pasando, ¿no? Algo le está pasando. Cambió. ¿Qué está pasando? No sé, pero lógicamente que eso que le está pasando está incidiendo en su juego. Teófilo yo sigo pensando que es un jugador excepcional, excepcional, y yo se lo pongo a cualquiera. ¿Todo lo contrario a lo que ha sucedido con Baca? Exacto. A mí me sorprende, por ejemplo, positivamente, escucho, a mí me gusta escuchar mucho las declaraciones de los jugadores, ¿no? Con madurez. Y a veces las personas repiten, como dicen ustedes los periodistas, ahí se pusieron el caseo otra vez y da la realidad de lo mismo, no dicen nada. Yo lo escucho hablar a Baca y me sorprende gratamente y me alegra sobremanera su superación. Sí. Porque uno siempre dice, no, este muchacho va al exterior y quién sabe su comportamiento. A mí me dijo, voy a hacer 15 en Bélgica, hizo 24. Y me dijo, o cuando regresó, yo mínimo voy a hacer 15 en España. Lleva 12%.